Las farmacéuticas ya están dando respuesta del efecto que tienen sus productos ante Omicron, la nueva variante del coronavirus. BioNTech y Pfizer, que recordemos fueron los primeros en fabricar una vacuna contra el COVID-19, en esta ocasión también son los primeros en dar una actualización oficial sobre la eficacia de su producto contra Omicron. Y mencionan que en una prueba de laboratorio, un ciclo de tres dosis de su vacuna logró neutralizar esta nueva variante. Y también dicen que de ser necesario hacer algunas modificaciones, esto se podría suministrar para el próximo marzo del 2022. Y en cuanto a la Sputnik, que aún no está autorizada por la Organización Mundial de la Salud, el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, aprovechó en una entrevista de CNN para decir el motivo por el cual su producto aún no ha sido autorizado, mencionando que es solamente documentación y que ya están trabajando en eso. Sin embargo, recordó que su dosis Sputnik Light puede ser utilizada como refuerzo de cualquier otra vacuna. Escuchemos. Y respecto a la protección de su producto ante Omicron, esto fue lo que dijo al respecto. Esperemos noticias las próximas semanas. Les estaremos actualizando detalles, por supuesto, a través de Zona MLC. Los saluda Cecilia Salamanca.